Te confío siempre soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que la luz no te alcancé, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti, que llorabas sin parar Que mis ojos parecían por maravillar Que conocí el amor a través de tu piel Que volaban corazones de papel En su beso ¡Gracias!